Tres nuevos jugadores confirmó Deportivo Pereira para su plantilla con miras a lo que resta de la temporada 2022 y aunque era conocido que desde hace varias semanas venían trabajando con el matecaña, solo ahora se hizo oficial su presencia. El primero es el marcador central John Palacios, quien tuvo su último paso por el América de Cali. Es una emoción muy bonita de poder estar aquí en esa gran institución y bueno, espero venir a aportar y entregar el máximo de mí. El extremo por izquierda, Jimer Fori, proveniente de Nacional, es otro joven de 20 años que viene a buscar sumar minutos con la camiseta del elenco de la Perla del Otún. De verdad que estoy muy feliz por esta oportunidad tan linda que se me está presentando, el recibimiento que me han hecho mis compañeros, los profesores y bueno, esperamos cumplir con todos los objetivos. Además, fue anunciado el volante de recuperación Gilmar Velázquez, que tuvo su más reciente experiencia en Independiente Santa Fe y a sus 22 años buscará consolidarse en el fútbol profesional. El técnico Alejandro Restrepo espera poder confirmar en los próximos días al defensor Jailer Góez y al volante Juan Sebastián Peñalosa. Pereira está entre las seis ciudades pilotos del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. Risaralda se ha convertido en animador permanente de los equipos colombianos en las diferentes disciplinas deportivas que nos representan en eventos de carácter internacional. Por ello, el gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas entregó reconocimiento a 24 deportistas que han obtenido logros en certámenes de talla mundial. Yo creo que lo que uno no puede hacer es dejar pasar desapercibido el exaltar a personas que hacen quedar muy bien a Risaralda y en este caso particular a nuestros deportistas que en justas internacionales y nacionales han tenido la oportunidad de hacer una excelente representación del departamento de Risaralda. Hoy hemos tenido este evento entregándoles una distinción a cada uno de esos deportistas que han logrado una medalla de oro, de plata o de bronce en eventos muy importantes en materia competitivo, sumado también a un estímulo en materia económica que se les está dando a ellos. Una distinción que lo que quiere significar con ello es el gran orgullo que sentimos como risaraldenses por la excelente representación que han hecho nuestros deportistas de Risaralda. En total los deportistas han obtenido 35 preseas, 15 de oro, 12 de plata y 8 de bronce en 11 eventos internacionales. Los deportistas además de recibir nota de estilo, un detalle de casta de campeones la marca deportiva de Risaralda tendrán estímulos económicos. Pereira está entre las seis ciudades piloto del país para ser beneficiadas con el programa Ciudad Tamás. Gracias a este logro en el gobierno de la ciudad, fortaleceremos y mejoraremos la gestión catastral, el mejoramiento de la gestión fiscal y el uso de los instrumentos del suelo en el municipio. Pereira es más transformación. D ¡Gracias!